No engañes tu corazón, a dos no se puede amar No engañes tu corazón, a dos no se puede amar En vano es seguir así, perra de estar No engañes tu corazón, a dos no se puede amar En vano es seguir así, perra de estar No juegues con el amor, que luego viene el dolor Si vas a seguir así, devuelve mi corazón No juegues con el amor, que luego viene el dolor Si vas a seguir así, devuelve mi corazón No juegues con el amor, que luego viene el dolor Si vas a seguir así, devuelve mi corazón No juegues con el amor, que luego viene el dolor Si vas a seguir así, devuelve mi corazón No juegues con el amor, que luego viene el dolor Si vas a seguir así, devuelve mi corazón No juegues con el amor, que luego viene el dolor No juegues con el amor, que luego viene el dolor Gracias.